proteger y garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes es nuestra misión señores padres de familia evitemos traer a menores de edad a este campo santo y recordemos yo vivo sin violencia infantil en este feriado si vas a viajar no excedas los límites de velocidad por tu seguridad y la de tu familia por tu seguridad utiliza nuestros servicios si vas a viajar acércate al upc más cercana de tu barrio te ofrecemos el servicio de encargo a domicilio 234 hola hola amiguitos claro que si les saluda paquito policía recordarles amiguitos que estaremos con la campaña la fórmula de tu seguridad menos excesos más disciplina claro que sí amiguitos mira balcón de los andes el mirador del cóndor hermoso atractivo turístico ubicado en el campo mira en donde la policía nacional día tras día trabaja por velar por su seguridad es importante mantener el distanciamiento social si vas a viajar utiliza correctamente la mascarilla la pandemia aún no ha terminado reciban un saludo de los hombres y mujeres policías del distrito montupa de la zona cárcel en esta ocasión queremos invitarles para que durante el feriado extrememos las medidas de bioseguridad de igual manera evita manejar a exceso de velocidad y en estado de embriaguez la subzona de policía carchi número 4 preocupados por su seguridad su salud y la de su familia le recomienda siempre estar atentos a cualquier adversidad los elementos de bioseguridad son nuestra protección cuídate